Estaba sentado solo en mi terraza pensando en mi vida amorosa después de haber iniciado mi camino hacia el despertar espiritual. Y no pude evitar reírme de mí mismo, porque en los últimos 5 años mi vida amorosa ha sido como agua en el desierto. Ausente. ¿Qué es el despertar espiritual? Y, deliberadamente, durante casi 5 años, he llegado a ver que hay algunas cosas que he visto que suceden para mí y para otros que están caminando el mismo camino. La verdad es que las primeras citas después del despertar espiritual cambian mucho. Estos son los cambios que más destacan. 1. Enamorarse después del despertar espiritual es mucho más difícil. 2. Casi todo mundo es incompatible. 3. El sexo deja de ser una prioridad. 4. Buscas diferentes cualidades en tu potencial pareja. 5. Prefieres a la gente normal antes que al tipo de espiritualidad de la nueva era. 6. No te centras en encontrar a otra persona con la que compartir la vida. 7. No tienes problema en estar y quedarte solo. 7. Lo primero que he notado con los años es que enamorarse se ha vuelto mucho más difícil. 8. No creo que esto esté totalmente relacionado con mi despertar espiritual porque el mundo ha cambiado mucho en los últimos 5 años. 9. Las redes sociales han destruido la civilización moderna y la capacidad de la atención del ser humano medio es inferior a un minuto. 10. La ansiedad y la depresión están en su punto más alto. 11. El pensamiento crítico se ha convertido en un crimen y la humanidad es más egocéntrica que nunca. 11. Y, por supuesto, ninguna de estas cosas ayuda especialmente a encontrar un compañero de vida. 12. Además, el hecho de que mi última relación fuera una relación de llama gemela no lo hace más fácil 12. Porque cualquiera que pretenda entrar en mi vida tendría que superar eso. 13. Lo cual, cuanto más tiempo pasa, parece muy poco probable que ocurra. 14. Sin embargo, incluso sin tener en cuenta todas estas cosas, sigue siendo muy evidente que he elevado mi nivel de exigencia a raíz de mi despertar espiritual. 14. Para poder enamorarme de alguien, quiero que esa mujer tenga varias características y rasgos de personalidad que hoy en día son increíblemente difíciles de encontrar. 15. Y así fue como empecé a notar que mi camino espiritual me hacía mucho más difícil encontrar a alguien compatible. 15. Porque, aunque tengo esta historia con mi llama gemela, estoy completamente abierto a conocer a alguien nuevo y enamorarme. 16. Pero esto no siempre ha sido así. 16. Los primeros años de mi despertar espiritual todavía no sabía lo que estaba pasando. 17. En realidad, nunca tuve problemas para salir con alguien en el pasado. 17. No me resultaba difícil conocer a alguien y, antes de esa última relación, he tenido algunas novias. 17. Pero, en los últimos cinco años, empecé a sentirme perdido después de mi despertar espiritual. 18. Me di cuenta de que salir con alguien ya no era tan fácil. 18. El perfil de la mujer moderna había cambiado y, claramente, yo ya no estaba entre el tipo de hombres que las mujeres parecen buscar. 18. ¿Tenía que conformarme con alguien un poco menos atractivo y menos compatible o iba a decidir simplemente aceptar el hecho de que, en el mundo actual, la gran mayoría de las mujeres que he conocido hasta ahora son incompatibles? 19. A lo largo de los años, he intentado conocer a alguien nuevo, pero nunca me he enamorado de alguien en todos estos años y no he llegado a establecer ninguna relación formal con nadie. 20. Y ahora tengo muy claro que no quiero conformarme con menos de lo que he vivido antes. 21. Nunca serán lo mismo y no tiene por qué serlo, pero aún recuerdo esa sensación de emoción y de estar enamorado y no me conformaré con menos. 22. Mis prioridades son muy claras ahora y el sexo no es una de ellas. 23. Por supuesto, el sexo sigue siendo un factor importante dentro de una relación para mí, pero ha dejado de ser un impulsor. 24. No es la principal motivación para conocer a alguien, mientras que, en el pasado, reconozco que la sensación de necesidad física me seguía motivando para conocer a alguien. 25. Ahora el sexo dejó de ser una de las principales prioridades. 25. Imagino que si vuelvo a tener una nueva relación o cuando la tenga, se convertirá en una experiencia mucho más espiritual. 26. Una experiencia de dos cuerpos que se unen como uno solo, no solo en lo físico, sino también en lo mental. 26. Y para tener una experiencia así, tengo muy claro que no puede ser con cualquiera. 27. Bueno, puede, pero no quiero. 27. Por eso, busco muchas cualidades diferentes cuando conozco a alguien que podría ser un interés amoroso para mí. 28. Quiero que mi futura pareja sea consciente de sí misma, independiente en el pensamiento, pero no en la actuación. 29. Siempre dispuesta a mejorar y a cuestionarse a sí misma antes que a los demás. 29. Quiero que sea empática y que piense y actúe con compasión hacia los demás y hacia ella misma. 29. Y quiero que su paz interior sea una de sus principales prioridades. 30. Mientras ambos tengamos la paz interior como prioridad, siempre habrá armonía y siempre podremos solucionar las cosas, sean cuales sean las circunstancias. 31. Me doy cuenta de que las cualidades que podrías buscar en alguien después de tu despertar espiritual podrían ser muy diferentes, pero estoy seguro de que tus prioridades han cambiado bastante a lo largo de los años. 31. El siguiente punto es probablemente el que más me ha sorprendido. 32. Pensé que me atraería salir con una mujer espiritual, pero la espiritualidad para la mayoría de la gente se centra en la espiritualidad de la nueva era. 32. Y aunque a mí me gustó mucho durante algún tiempo, ahora suele resultarme muy poco atractiva. 33. El tipo de espiritualidad de la nueva era está totalmente centrado en el individuo. 34. La superación y el desarrollo. 35. No hay nada malo en ello, pero muy a menudo las personas que están en esta fase de su despertar espiritual se guían por su ego espiritual, lo que hace que sea muy difícil para ellos ser verdaderamente empáticos y conscientes de sí mismos. 35. Por lo tanto, a menudo tiendo a preferir conocer a alguien normal que no está en un camino espiritual o religioso, sino que simplemente está tratando de ser un buen ser humano. 36. Quiero poder mantener una simple conversación sin que el tema se desvíe hacia la última cosa espiritual en la que están metidas, 37. O sus convicciones religiosas para intentar convencerte de su verdad sin querer. 37. Por otro lado, por supuesto, estaría más que feliz de conocer a alguien con las mismas creencias y visión de la vida que yo. 37. Así podremos tener esas sencillas conversaciones y compartir nuestro camino espiritual al mismo tiempo. 38. Algo que también dejé de hacer es centrarme en encontrar a alguien con quien compartir mi vida. 39. Antes de conocer a la chica que resultó ser mi ama gemela, realmente quería encontrar a alguien con quien envejecer. 40. Ahora es más bien algo que todavía me gustaría que ocurriera, pero ya no lo necesito. 41. La paz interior se ha convertido en mi principal prioridad en la vida. 41. Y no importa si estás solo o no, la paz interior solo se puede conseguir desde dentro. 42. Y además de la paz interior, tengo muchos otros intereses. 42. Las prioridades y los objetivos de mi vida han cambiado drásticamente. 43. Y trabajo cada día para aumentar un poco la calidad de mi vida. 43. Intento cuidarme, trabajar en mi futuro, pero sobre todo trabajo en eliminar todas las barreras a lo que realmente soy como espíritu. 44. Y si alguien más quiere unirse a ese viaje y ambos vamos conscientemente en la misma dirección, será maravilloso compartir ese viaje. 45. Pero si eso no ocurre, sé cómo ser feliz y estar contento por mi cuenta. 45. Y aprendí que también al estar en una relación la felicidad siempre viene del mismo lugar. 46. Es algo que hay que cultivar desde dentro y desde ahí se puede compartir con los demás. 46. Pero cuando parece que eres feliz gracias a otras personas que te rodean, esta felicidad no es sostenible ni real. 47. Estallará más pronto que tarde. 47. Estar solo te da la oportunidad de practicar el ser feliz desde dentro. 47. Y si lo practicas el tiempo suficiente, podrás seguir aplicándolo incluso cuando estés en una relación. 48. En mi caso, ya he aceptado que podría quedarme solo el resto de mi vida. 49. Entiendo y acepto que es la consecuencia de mi despertar espiritual. 49. Pero también sé que si aparece alguien nuevo, estaré más preparado que nunca para disfrutarlo y utilizarlo para continuar mi despertar espiritual paso a paso. 49. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y recuerda que puedes encontrar mucho más contenido en mi blog y también asegúrate de echar un vistazo a mi libro, El Alba está en mí. 50. Por ahora, te deseo que tengas un gran resto de tu día y nos vemos de nuevo la próxima semana. 50. En sazタ Inc. 62. O 62. O 62. O 65. O